Buenos días, tengan todos, qué bueno que estamos aquí, es un buen lugar, un buen momento para estar en la presencia de Dios. Bueno, vamos a hablar, hablamos la vez pasada, hablamos de madurez, y dice la Biblia que los maduros son aquellos que ejercitan los sentidos espirituales, y la palabra ejercitar significa poner por obra, poner en práctica, de nada me sirve como algunas viejitas que hacían antes, que ponían los, no sé si se acuerdan que antes, todavía debe de haber, pero antes por ejemplo en la televisión abierta, en el canal 2, me acuerdo que había en las mañanas, una señora que hacía ejercicio para que las amas de casa lo hicieran desde la tele, y muchas nada más se sentaban a verlo, pero no lo hacían, y a veces así estamos, nos sentamos frente a la Biblia, podemos leer la Biblia, pero si no ponemos en obra, si no ponemos en práctica lo que estamos leyendo, lo que estamos aprendiendo, pues de nada sirve. Vamos a 1 Corintios, 1 Corintios capítulo 2, vamos a leer del 6 al 10, 1 Corintios 2, del 6 al 10, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, quiere decir que hay gente con la que no podemos hablar sabiduría, porque esa gente no ha alcanzado madurez, yo me acuerdo que dijo Jesús un día, dice, si no entienden las cosas de acá arriba, ¿cómo quieren que les platique las cosas de allá? Entonces, la manera de pasar de primero a segundo año es aprobar, demostrar que estás preparado para el segundo, no puedes tomar este cálculo diferencial si no sabes sumar o restar. Entonces, a veces queremos, queremos, a todos nos gusta oír cosas interesantes de la Palabra de Dios, cosas que ocultas, cosas que pocos saben, y de repente llega algún predicador y da alguna plática muy interesante y da, casi hasta hay que repartir bolsitas para la baba, porque nos quedamos, wow, ¿no? Qué padre está eso, aunque no lo entendamos y no lo podemos poner en práctica, ¿no? Como cuando escuchamos a los políticos hablar, ¿no? En campaña. Hablan mucho, dicen poco y nadie entiende nada. Pero aquí se trata de entender y poner por práctica, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, o sea, no de este tiempo, no de este, de este sistema que gobierna el diablo, dice, ni los príncipes de este siglo, cuando habla de los príncipes de este siglo, habla de los demonios que, que perecen, dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, si saben qué significa predestinar, algo que Dios preparó de antemano, dice, desde antes de los siglos, para nuestra gloria, fíjate que padres, es para nuestra gloria, para que nosotros nos podamos gloriar, sí, y mostrar también la gloria, la gloria de Dios en nuestras vidas, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, dice, porque si la hubieran conocido, nunca habían crucificado al Señor de la gloria, o sea, si los demonios hubieran sabido que su derrota estaba en, en crucificar a Jesucristo, no lo hubieran crucificado, porque Jesús tenía que morir crucificado, para que nuestros pecados fueran sobre él, bajar al infierno, pagar como un penitente más, al tercer día baja el Espíritu Santo, dice, y el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz, y Dios le dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y los saca del infierno, dice la Biblia, que sueltos los dolores de la muerte, porque era imposible por ella retener a Jesús, imagínate, estamos hablando que el espíritu de muerte, cuando vio Jesús que se estaba levantando, dice que lo, lo agorre contar, fue el que hasta le dolió el querer retenerlo, retenerlo, pero no pudo, y Dios se levantó, Jesús se levantó de los muertos, verso 9, dice, antes bien, como está escrito, fíjate que precioso está esto, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado, para todos, para los que le aman, si tú amas a Dios, es fácil decir que le amamos, pues si nada más abres la boca y lo dices, Jesús dijo, este pueblo, de labios me honra, pero su corazón está alejado de mí, pero si realmente le amamos a Dios con nuestro corazón, no con nuestros labios, o sea, no nada más es decirlo, cuando amamos a Dios, dice que Dios tiene preparadas cosas para nosotros, cosas que nadie jamás ha visto, y cosas que jamás nadie ha oído, de hecho de algunos de los que estamos aquí, yo creo que podemos dar testimonio de cosas que nos han pasado, que la gente no tiene ni idea, de cómo Dios ha suplido, multiplicado, ha parecido dinero, ha parecido alimento, ha parecido para la renta, ha parecido gasolina, en los tanques de gasolina, no sé si alguien le ha pasado para mí, me pasó mucho tiempo, un tiempo que estuvimos en escasez, y son las que cosas que Dios ha preparado para los que ama, dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, entonces, si no tienes una relación con el Espíritu Santo, cómo quieres que Dios te revele cosas, ¿no? Como les decía el miércoles, queremos sacarnos la lotería sin comprar billete, ¿sí? Yo me acuerdo, había una canción del Tri, que decía, todos quieren tener dinero, pero nadie quiere trabajar, ¿se acuerdan? Todos quieren ir al cielo, pero nadie deja de pecar, decía la canción del Tri. Entonces, si quieres tener dinero, pues no, no se ve que te muevas, chiquito, ¿verdad? Entonces, pues, todo pasa por algo, ¿sí? Pero nosotros hemos visto que cuando tú tienes una relación especial con Dios, el poco o mucho trabajo que hagas afuera, te va a rendir como no tienes idea, poco trabajo te va a rendir mucho, poco dinero se te va a multiplicar, pero cuando estás fuera de Dios, dice que echas tu jornal en saco roto. Ok, vamos a ver algo bien interesante. Dios es un Dios trino. Hablamos de Trinidad o de Triunidad, tres en uno, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay algunas denominaciones que no lo manejan, pero nosotros sí. fuimos hechos a imagen de Dios, ¿sí? Nosotros también somos seres trinos, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Ok. Y curiosamente, el Templo de Dios estaba dividido en ¿cuántas partes? En tres. El atrio interior o lugar santísimo, el atrio exterior o lugar santo y los el patio donde llegaba toda la la borregada, pero al lugar santo no entraron todos y el lugar santísimo solamente el sacerdote una vez al año, que había una división entre el lugar santo y el lugar santísimo con un velo gruesísimo que dice la Escritura, ese velo representa el pecado, que era lo que dividía a Dios de los hombres. Cuando, cuando muere Jesús, ¿sabes qué pasa con el templo? Dice la Biblia que se rasga de arriba abajo en el templo. Imagínate, es impresionante para los sacerdotes ver que de la nada se parte el velo en un segundo. Y lo que dividía el lugar santísimo, el lugar santo, ya no está. Lo que te apartaba de Dios para tener comunión con él, ya no está. Ok. Vamos, vamos, número uno. Entonces, en el atrio o el patio, el patio exterior, vamos a hacer una especie de analogía. En el atrio exterior, vamos a Hebreos 6.12, se manifiestan los rudimentos de la doctrina. O sea, ¿quiénes iban al atrio exterior? Pues los que querían entrar al templo. Y querían entrar al templo, pero no tenían esa comunión fuerte con Dios. Hace cuenta que el lugar atrio era nada más para los principiantes. Hebreos 6.12. Va a estar antes, déjame ver. Es donde habla los rudimentos de la doctrina. Hebreos, sí va a estar en el 6, pero creo que va a ser un poquito antes, déjame ver. ¿Dónde habla de los rudimentos de la doctrina? Sí, va a ser uno y dos. Yo aquí le puse dos. Yo creo que no le puse la separación de uno y dos. Ok. Fíjate, ahí en el atrio exterior están los rudimentos de la doctrina. Dice, por lo tanto, dejando ya los, dejando ya, ¿qué significa dejando ya? No significa, significa que ya los hicimos una vez, pero no los vamos a estar metiéndonos en eso todo el tiempo. ¿Sí? Fíjate, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿qué son los rudimentos? Las, las bases, las primeras enseñanzas. ¿Qué son las bases? Lo que pones abajo para construir algo, algo de más. Vas a hacer una casa. ¿Cuáles son las bases? Los cimientos. Entonces, los cimientos los haces una sola vez, se tapan y construyes encima. No estás otra vez regresando a los cimientos. ¿Sí? Entonces, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. O sea, no podemos ir adelante si no hemos dejado los rudimentos. No podemos entrar al lugar santo si estamos bien contentos en el atrio exterior. Porque en el atrio exterior había, había fiesta, había bailes, este, comida, este, kermés, etcétera, etcétera. Había todo ahí. Dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez. ¿Qué significa no echando otra vez? Que si hay que echarlos, si hay que bautizarnos, si hay que arrepentirnos de nuestros pecados una sola vez y para siempre. No otra vez. O sea, lo haces la primera vez y con una vez es suficiente. ¿Sí? No echando otra vez. Por eso dice, ¿qué significa otra vez? Que ya lo hiciste una vez, ¿no? Y me decía, había un predicador que decía, no, mi papá ya se bautizó con los católicos, luego se bautizó con los mormones, luego se bautizó con los, ya se bautizó como, este, seis veces y dice, nada más le falta una para que le salga la lepra, como Anamán decía. Pero bueno, una vez y para siempre, dice, a la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. ¿Sí? Entonces, Dios tiene que avancemos. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de madurez, dice, Pablo les decía, ustedes ya deberían de ser maestros, ya con el tiempo que tienen aquí ya deberían estar enseñando a otros, pero quieren otra vez la lechita. Dice, ¿qué pasó con la vianda? El alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez. ¿Sí? Entonces, vas a andar siempre con los principios, con los rudimentos, pues entonces no vas a salir del atrio. Y la gente que está en el atrio, no puede ver la gloria de Dios, porque la gloria de Dios está en el lugar santísimo. Ok. Entonces, el templo dividimos en tres, atrio, luego el lugar santo. En el lugar santo, se manifiestan los ministerios de Dios. Jesús, Efesios 4.11, ya lo sabemos. Y Él mismo, Jesús mismo, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién perfecciona a los santos para la obra del ministerio? Jesús a través de los ministerios. Ok. Quiere decir que el apóstol, el profeta, el evangelista, etcétera, etcétera, están trabajando con los santos para que los santos sean perfeccionados. ¿Quiénes son los santos? La palabra santo significa apartado para Dios, digo, porque hay nuevos. La palabra santo significa apartado para Dios. Cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador, quedas apartado para Dios. ¿Sí? Entonces, los que hemos sido ya apartados para Dios, entramos, recibimos a Cristo como Señor y Salvador, entramos en un discipulado, mientras estamos en el discipulado, estamos en el lugar atrio, perdón, estamos en el atrio, cuando pasamos de discipulados a discipuladores, a maestros, entonces ya entramos al lugar santísimo. Perdón, al lugar santísimo, al lugar santo, son tres. Entramos al lugar santo, ¿sí? Ya la gente que ya alcanzó cierta madurez, ya está en un lugar más adelante y puede ya empezar a dar lo que Él ha recibido. ¿Qué es el lugar donde debería estar la mayoría de nosotros? Ya deberíamos estar dando, en lugar de estar esperando recibir. ¿Sí? El bebé, nada más está esperando recibir, recibir atención, recibir leche, recibir, recibir, recibir. El niño también, ¿no? El niño es mío, mío, de mí, para mí, todo mío. ¿Sí? El maduro dice, ya puedo compartir, puedo dar de lo que Dios me ha dado. ¿Sí? Y los secretos de Dios, ¿dónde están? Los secretos de Dios están en el lugar santísimo. Y en el lugar santísimo no entra cualquiera. En el lugar santísimo hay comunión. En el lugar santísimo hay intimidad. En la intimidad nos vemos desnudos. Dios te ve desnudo en la intimidad tal como eres, sin caretas, sin nada. Pero también tú puedes ver a Dios. Dice, en Cantares, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Entro a ese lugar de intimidad, donde Dios preparó esas cosas, las cosas que ojo no vio, ni oído yo. Que tiene preparado para mí. La bendición en el matrimonio, hay ciertas bendiciones que no las puedes tener con los hijos o con ninguna otra gente. Nada más en esa intimidad con tu pareja se da. Y Dios quiere esa clase de intimidad con nosotros. Por eso habla Dios de entrar a dónde, ¿se acuerdan? Al lugar, al lugar secreto. Dice, entra al lugar secreto. Ahí donde solo estás tú y Dios. Ahí no entras ni con tu esposo ni con tu esposa. Ahí todos los demás se quedan afuera. Ahí somos solamente yo y Dios. O Dios y yo. Nada más. Y cuando estás en ese lugar, normalmente somos muy pedinches. Estamos nada más para pedir. Pero cuando estás en ese lugar de intimidad, no nada más pides, sino también estás para escuchar. Todos queremos que nos escuchen. Pero también necesitamos escuchar. Y cuando tú logras, dice la Biblia, calle. Toda la tierra delante de Dios. ¿Para qué? Para que Él hable. Para que podamos escuchar lo que Él tiene para nosotros. Y decirle Dios, aquí estoy. Y Dios mira, mijito, aquí. Tengo preparado para ti esto, esto y esto. Pero a veces, ¿cuántos saben que aquí tenemos un testamento? Tenemos el testamento, pero no estamos dispuestos a escuchar al testador, al que dejó el testamento. Y Dios quiere decirnos, mira, tengo todo esto para ti, pero no lo dejamos hablar. No lo dejamos que nos diga todas las bendiciones que tiene para nosotros. No lo dejamos. ¿Cuántos de nosotros apartamos un momento para escuchar a Dios? Ahí se las dejo de tarea. ¿En qué lugar quieres estar? ¿Te conformas con entrar al atrio? Hay gente que dice, no, yo ya soy salvo, ya. Ya acepté a Jesús como Señor y Salvador, ya Dios me salvó. Con eso me doy. Y ahí es la gente que entra en el lugar santo. O hay gente que dice, no, yo con entrar al lugar santo, yo con eso me doy. Ya estoy enseñando lo que he aprendido. Ya tengo a mis discípulos y con eso, con eso tengo yo para mí. ¿Sí? Es gente que está tratando de poner en obra o en práctica la palabra de Dios. Pero sin duda, el mejor lugar para estar es el lugar santísimo. ¿Sabes dónde es eso? Siento a los pies de Dios, como María. ¿Cuántos estaban hablando de María? Cuando Jesús entra a la casa de Marta y María, Marta se pone afanada a limpiar la casa, a arreglar todo. Y María se sienta a los pies de Jesús para escucharle. Cuando la ve, Marta le dice a Jesús, oye, Jesús, ¿qué onda con esta flojonaza? Mira, ahí está, a tus pies. Y que dijo Jesús, ella ha escogido el mejor lugar y ese no le será quitado. Es algo que nadie te puede quitar. Te pueden prohibir mil cosas. Ahorita que estamos viendo muchas cosas que se están prohibiendo. Pero que tú tengas una relación con Dios, nadie. Porque nadie se entera, solo tú y Dios. Eso nadie te lo puede quitar. Hay una diferencia entre creer en Dios y otra cosa, creerle a Dios. Si creer en Dios, mucha gente cree, pero creerle a Dios, pocos le creen. Pero para eso se necesita intimidad, porque no puedes creer en alguien que no conoces. El vecino te puede decir misa, pero como no lo conoces y no sabes si te va a cumplir o no, no sabes qué tan responsable es, no puedes confiar en él. Como les decía el miércoles, sabes, ni nosotros podamos confiar. ¿Verdad? Sí. Dice, en ese lugar es donde estamos ejercitando nuestros sentidos espirituales para el bien y para el mal. Los sacerdotes de la palabra, aquellos que creen en Dios y le creen a Dios, no importa la circunstancia que estés pasando, porque va a haber tragos amargos, sí va a haber tragos amargos. Pero a pesar de ahí, tú te mantienes firme, creyéndole a Dios. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Hebreos 11, 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando ya entras al lugar santísimo, tu vida tiene que cambiar totalmente. Cuando Moisés bajaba de hablar con Dios, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan? Dice la Biblia que su rostro resplandecía. Imagínate, parecía un foco andando, Moisés. La gente no podía voltearlo a ver a la cara porque les deslumbraba la cara de Moisés. Dice la Biblia que se tuvo que poner un velo. Moisés, ¿por qué? Porque la gente no lo podía ver. Porque deslumbraba de venir de la presencia de Dios. Cuando tú estás en la presencia de Dios, la gente lo nota. La gente se acerca a ti y dice, siento algo en ti. Siento algo diferente en ti. Tú tienes algo que los demás no tienen. Esa presencia de Dios en nosotros. El miércoles dábamos la cita de Hebreos 5, 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Las que por el uso tenemos que poner en práctica. No nada más decir. No nada más se trata de decirle, ay Dios, cómo te amo. No. Tiene que ir más allá eso. ¿No? Decían, había una frase que nos decía mi mamá mucho cuando estábamos chicos y ya se las he platicado. Obras son amores y no buenas razones. Obras son amores. Lo que tú haces demuestra cuánto amas. Y no razones, o sea, no me lo digas. Demuéstralo con los hechos. Prefiero que me demuestres que me amas a que me lo digas. Porque es más difícil demostrarlo. Decirlo cualquiera. Y los chamacos, cuando quieren sacar a una chamaca, pues le dicen, le bajan la luna y las estrellas con la boca, y ya con eso tienen. ¿No? Eso se tiene que, se tiene que demostrar. Sí. Hebreos 12.12. Hebreos 12.12 dice, Por lo cual, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. ¿En dónde está la sanidad? En la corrección. En el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse, no volverlo a hacer. Oye la voz, si está nada. Que no la vean porque está el... Arrepentirse es no volverlo a hacer. Arrepentirse no es decir, ¡Ay, lo siento mucho! Eso no es arrepentirse. Arrepentirse es, yo iba para allá, me arrepentí y voy para... en sentido contrario. Eso es arrepentirse. Ir en sentido contrario de donde ibas. ¿Sí? Y el arrepentimiento trae sanidad. Cuando dices, hasta aquí. Gente que lo ha dicho, hasta aquí ni un cigarro más. Y lo ha hecho. Hasta aquí. Ya no más es esto que estaba haciendo. Y entonces, empieza a darse la sanidad de Dios en tu vida. ¿Sí? Dice, vamos a leer Efesios 4.23. Efesios 4.23. Dice, y renuévense en el espíritu de qué. ¿Qué significa eso? Cambia tu manera de pensar. Romanos 12.2 la hemos dicho, hasta el cansancio. Ponle en Romanos 12.2 en Dios habla hoy. Cambia tu manera de pensar, porque si no cambias tu manera de pensar, no va a cambiar tu manera de vivir. Todos quieren cambiar algo en sus vidas, pero mientras no cambies lo que estás pensando, no va a cambiar lo que estás haciendo. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. O sea, no vivas de acuerdo a las modas presentes. Dice, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Para que cambie tu manera de vivir, ¿qué necesitas hacer? Cambiar tu manera de pensar. Y a veces nos enojamos, es que fulano no cambia. Pues es que no le ha cambiado el software al disco duro y no lo ha actualizado. Sigue con Windows 95. Pues no vas a poder hacer todas las cosas que haces ahorita con Windows 10, ¿no? Necesitas cambiarle el programa. Mientras no cambies la programación, si algo, si tú programas un robot para hacer algo, va a ser ese algo. ¿Sí? Y si tú sigues haciendo eso algo, es porque esa programación no la has cambiado. Es que ya no quiero hacer esto, quiero dejar de hacer esto, pues, necesitas cambiar la programación. Y la programación no se cambia solita. Hay algo que se llama hábitos. Y todos tenemos hábitos. Hay buenos hábitos y hay malos hábitos. ¿Sí? Y ¿sabes qué se necesita para que un hábito se haga? ¿Hábito? Para que un hábito se haga hábito. ¿Sabes qué necesitas hacer? Hacer lo mismo durante 21 días y se queda como hábito. Si durante 21 días seguidos haces algo bueno o malo, ya lo vas a seguir haciendo porque ya se creó el hábito. Entonces, para cambiar, dicen que a veces no se pueden cambiar los hábitos. Bueno, hay que romper con ese hábito o sustituirlo por un hábito nuevo. ¿Sí? Empieza a hacer durante 21 días seguidos algo diferente de igual manera y vas a crear un hábito. Empieza a hacerte el hábito de levantarte una hora antes de de lo que te levantabas normalmente para ir al trabajo para orar con Dios, leer la Biblia y alabar un poquito. Lo haces durante 21 días seguidos y eso ya se quedó como hábito y tu vida da un giro. ¿Sí? Deja de estarle gritando al a la esposa o al marido durante 21 días seguidos. Y también se va a hacer un hábito. ¿No? El dejar de hacerlo el cambiarlo por algo más. Ok, Efesios 6 18 Efesios capítulo 6 verso 18 dice oren cuando les dé cuando les dé la gana. ¿No? ¿No dice así? Oren cuando sientan morar. ¿No dice eso? En todo tiempo. ¿Qué significa en todo tiempo? ¿Qué es orar? Platicar con papá nada más. Platicar con Dios. Eso es orar. O sea, no es nada así raro. Es platicar con papá. Decirle papi traigo esto, traigo esto, ayúdame con esto. ¿Sí? ¿Qué me aconsejas? Puedes ir manejando rumbo al camino o en el camión rumbo al trabajo y ahí tú solo estar orando con Dios, platicando con Dios, decirle qué traes, qué te falta, qué sientes. Estar haciendo la comida y mientras estás ahí moviéndole los frijoles, gracias porque quedan exquisitos estos y cuando los pruebe mi familia se va a dar un banquetazo. ¿Sí? Gracias porque provee siempre y gracias porque tenemos para esto y para más. Gracias porque tenemos hasta para darles a otros. Somos tan bendecidos que hasta para dar a otros tenemos. ¿Sí? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello. O sea, no oraste y ya se te olvidó lo que oraste sino tienes que ver qué vas a hacer para que eso se dé. Por eso le llamamos a veces también oración, orando y haciendo. Lo primero nada más es orar, orando y haciendo. ¿Qué vas a hacer? Lo que puedes hacer. Obviamente lo que no puedes hacer no lo vas a hacer. Eso se lo dejas a Dios. Lo que tú no puedes hacer. Pero Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Cuando muere Lázaro ¿Cuántos han oído la historia? Cuando muere Lázaro Jesús de hecho a Jesús le dijeron oye tu amigo Lázaro está muy enfermo y dice Dios dijo Jesús ok en dos días llego ya que esté muerto lo hizo a propósito a propósito lo hizo entonces cuando llega la hermana le dice oye si hubieras estado aquí hubieras podido salvarlo podría tener vida y Jesús le dice yo soy la resurrección ni la vida le dijo Jesús a ver ¿dónde lo pusieron? vamos no señor ya hace cuatro días ya quiere dice la Biblia ya huele mal ya se está echando a perder el cuerpo vamos ¿dónde lo pusieron? ¿y qué dijo Jesús? muevan la piedra Jesús pudo haber tronado los dedos y se pide hacerse pedazos pero no lo que ustedes puedan hacer ustedes háganlo y luego dice primero no primero ahora y da gracias a Dios gracias padre porque siempre me escuchas dice y luego dice Lázaro ven y sal fuera ok ¿cómo estaba Lázaro? atado ¿de dónde a dónde? de pies a cabezas ¿cómo salió Lázaro? me pregunto yo le dijo ven fuera y Lázaro salió ¿cómo salió? flotando no sé no estaba atado de pies y manos la Biblia dice que estaba de pies y manos y una vez que salió Jesús dijo desátenlo bueno pues te digo pudo haber salido hasta volando y lo interesante es que también Jesús pudo haber hecho a ver estas cuerdas esas esas vendas que caigan solitas y hubieran caído pero no ustedes mueven la piedra y ustedes desátenlo lo que ustedes pueden hacer ustedes lo van a hacer yo no voy a hacer lo que ustedes puedan hacer ¿sí? amén ¿mande? meter ¿sí? de hecho hay hay un versículo bíblico ahí donde habla del río dice dice el río representa el Espíritu Santo y dice me metí al río dice y me llegaba el agua hasta los tobillos cuando tú te metes al río con el agua hasta los tobillos ¿quién tiene el control? yo dice caminé un poquito más y ya la traía en las rodillas en las rodillas ¿quién tiene el control? todavía yo luego me llegó a la cintura pues sí ya me cuesta más trabajo moverme pero sigo teniendo el control y luego dice me metí hasta donde ya no podía más que estar flotando o nadando la corriente te lleva ahí el control lo tiene Dios sobre ti y sabes que que trabajo cuesta para nosotros darle el control de nuestra vida a Dios decir Dios tú decide por mí porque queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera aunque nos sigamos dando golpes de pared con la cabeza queremos seguir haciendo las estamos todos sangrados y queremos seguir haciendo las cosas a nuestra manera ¿a qué le sufres? deja que Dios decida por ti es mejor Dios siempre tiene algo mejor para ti que lo que tú mismo piensas para ti de hecho así lo dice la Biblia ¿no? ok vamos a ver tres ejemplos de perfecta comunión con Dios Moisés Elías y Jesús espero que si alcancemos ok Éxodo 24 18 dice y entró Moisés en medio de la nube y subió el monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios ¿de qué se alimentó Moisés estos 40 días y 40 noches? de la palabra de Dios no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que es salió hasta más robusto ¿sí? Éxodo 34 28 dice y estuvo ahí con el Señor 40 días y 40 noches no comió pan ni bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto los 10 mandamientos y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios no sabía que que su piel resplandecía imagínate de estar en la presencia de Dios cambió totalmente solo en comunión con Dios y su vida su vida espiritual y su vida física cambió hasta su rostro cambió dice la Biblia que la palabra de Dios hermosea el rostro es más mejor que la pintura es la palabra de Dios ahí se pintan para que se vean monedas métete a la palabra de Dios te vas a ver más hermosa o más hermoso amén que dice si la presencia de Dios te va a maquillar te va a decir wow que bonita te ves es que estuve en la presencia de Dios y hasta más económico va a salir bueno primera de reyes 19 7 primera de reyes 19 7 dice y volviendo el ángel del señor la segunda vez le tocó diciendo levántate está hablando con elías y come porque el largo camino terrestre se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta ahora el monte de Dios elías rumbo al monte de Dios rumbo a la presencia de Dios cuarenta días y cuarenta noches sin comer eso solo Dios lo puede hacer si Marcos capítulo uno verso doce Marcos uno doce dice y luego el espíritu le impulsó al desierto le llevó al desierto a Jesús y estuvo ahí en el desierto cuarenta días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían porque le servían porque esos cuarenta días y cuarenta noches estuvo acostado viendo la tele no ahí el Netflix HBO Disney Plus no estaba en la presencia de Dios por eso al final los ángeles le servían un buen ejemplo de sensibilidad espiritual sería Eliseo también ¿se acuerdan de Eliseo? vamos a leerle el hecho segunda de reyes seis del quince al diecisiete Eliseo ese cuate yo creo que vivía en la presencia de Dios porque no necesitaba ni orar ni orar en el momento del por ejemplo todos oramos en el momento de la aflicción te llega el problema y entonces si hay Diosito Santo ayúdame pero este vivía una vida de oración vivía una vida en comunión con Dios por eso podía ver cosas que ojo no había ni oído yo y vamos a ver esto que interesante está dice y se levantó de mañana y salió y salió el que le servía al varón de Dios o sea salió el criado de Eliseo y cuando sale en la mañana yo creo muy temprano dijo ah ya es tempranito voy a salir a traer agua etcétera etcétera y en cuanto abre la puerta que ve el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y de carros entonces el criado le dijo a Eliseo ay señor mío que haremos y él le dijo no tengas miedo no te preocupes porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos imagínate un ejército el ejército de Sirios rodeando la casa de Eliseo y el otro le dice estamos rodeados y Eliseo le dice no te preocupes somos más que ellos ha de haber dicho el criado de este viejito ya se le botó la canica ya está loco este viejito pero ve lo que dice más adelante no tengas miedo porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos y oró Eliseo y dijo a Dios te ruego señor que abra sus ojos para que vea entonces el señor abrió los ojos del criado y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo wow Eliseo vivía en el espíritu por eso podía ver cosas imagínate los tenían rodeados los sirios pero los sirios los tenían rodeados ángeles de Dios si sigues leyendo sabes que pasó con ese ejército Dios los dejó ciegos y se apareció Eliseo como buen samaritano yo los guío les dijo se acuerdan los llevó a la plaza y luego se los entregó al rey de Israel y el rey de Israel ya cuando ¿qué hago con estos? déjalos ir le dijo Eliseo déjalos y no tocaron a uno cuando ellos abrieron los ojos se vieron rodeados del ejército de Israel y todavía que el rey les dice se pueden ir en paz ¿sabes qué pasó? jamás los volvieron a molestar los sirios dice la Biblia que no es con espada ni es con ejército sino con el Espíritu de Dios y eso se aplicaba entonces y se sigue aplicando ahorita cuando tú dejas que el Espíritu Santo habite en tu vida que sea tu compañero en tu casa tu casa va a cambiar no importa que la gente hable de ti no importa que no tengas dinero en la bolsa vas a comer y vas a estar bien ¿por qué? porque Dios prometió no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan no vas a mendigar nada porque tienes al rey de reyes de tu lado que prometió darte lo que tú necesitas y el alimento va a llegar no sé cómo nosotros vivimos lo que pasa es que si usted habla no se oye porque esto va directo acá y eso es cuando usted oye los videos se oyen como nada más en huecos en blanco si quiere al final ahorita nos nos platica nosotros tuvimos también tiempos de escasez en nuestra casa hubo una vez me dice mi esposa que lo único que teníamos para comer era una bolsa de espárragos y no me acosí tantito huevo dijo mi esposa voy a hacer huevo con espárragos no sé si eran espárragos o los bueno unas cosas verdes ¿eh? eran ejotes eran los ejotes entonces dice saqué la bolsa con los ejotes y ya estaban negros echados a perder dijo Dios ¿qué voy a hacer? se puso a orar y empezó a escoger los uno por uno los buenos de los malos y se saqué una olla así grande de ejotes y seguía la bolsa llena de ejotes podridos Dios multiplicó muchas veces lo hizo Dios multiplicó en el alimento cuando nosotros estábamos sin dinero para comer este hay un pastor algunos lo conocen este Juvencio que también él platicó un testimonio que él vivió dice cuando nosotros tuvimos un tiempo también sin dinero para comprar comida no teníamos nada se pusieron a orar y dijo Dios ¿qué voy a hacer? y le dijo abre y cierra la alacena abrí la alacena y una lata de frijoles cerraba la alacena volví a abrirle a la alacena y una lata de sopa camels sacaba y así le hizo varias veces sacaban lo que necesitaban para comer son cosas que hemos visto a mí no me pueden decir que no es cierto porque yo lo viví personalmente hemos visto mira la gente puede decir que no es cierto lo que tú les dices pero lo que tú viviste lo que tú oíste de parte de Dios nadie te lo puede quitar nadie te puede decir que no viste lo que tú viste nadie te puede decir que no oíste lo que tú oíste nadie te puede decir que esa sanidad no vino de Dios cuando tú oraste y Dios te sanó sin ver al médico y sin medicina porque a veces hasta ha habido casos que sin dinero para medicina tienes pero tienes la mejor medicina que es la palabra de Dios el diablo nos quiere tener dormidos con la televisión y otros vicios para que no hagamos la obra de Dios y muchos se salven es tiempo que nos despabilemos que sacudamos esa flojera y que ejercitemos nuestros sentidos espirituales y entonces serán alumbrados seremos alumbrados y guiados y guiados por Cristo y la gente también será guiada a Cristo Efesios 5 13 dice por lo cual dice despiértete tú que entre los despiértete tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo quienes son los muertos la gente que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador porque dice la Biblia que nosotros que recibimos a Jesús como Señor y Salvador pasamos de muerte a vida y nosotros estamos dormidos y los otros muertos en lugar de nosotros dar esa palabra de vida a quien nos necesita 1 Corintios 14 25 y 26 dice lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros que hay pues hermanos cuando nos juntamos a que nos juntamos a contar chistes color rojo a chismear a que nos juntamos cuando nos juntamos cada uno de ustedes tiene un salmo o sea un canto tiene doctrina tiene lengua tiene revelación tiene interpretación que hay en tu vida cuando te juntas cuando nos juntamos cuando nos juntamos allá afuera nos juntamos en edificación o o a que nos juntamos ¿cuánto tiempo llevo? ok ya voy a acabar Efesios 4.19 Efesios 4.19 y los que los que nos hemos enfriado porque a veces pasa que hay momentos de enfriamiento es acercarnos a Dios que es ese fuego purificador y Dios nos va a volver a encender necesitamos encender nuestras vidas Efesios 4.19 dice los cuales después de que perdieron toda su sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas yo les he dicho solo sabes hacer dos cosas lo que siempre has hecho toda tu vida y lo que estás aprendiendo ahora en Cristo cuando te enfrías obviamente dejas de hacer lo nuevo que estás aprendiendo en Cristo y que vas a hacer lo que siempre has hecho lo que ya sabías hacer puras mañas ¿no? pero Dios hace rato lo decíamos Dios es el Dios de las mil y una oportunidades te alejaste acércate Dios dice vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes Dios está con los brazos abiertos esperándonos no importa que hayas hecho la verdad no importa que hayas hecho Dios te perdona tú dile Señor aquí estoy otra vez yo sé que la regué me acerco a ti nuevamente para ser limpiado para ser purificado para ser cambiado para ser transformado ¿me? gracias cambio el hijo